Tenía llevada su remera puesta de Evita, tenía otra remera de Evita en la mochila, tenía la billetera con 10 pesos y la sube. Por robarle la mochila le quitaron la vida. Renzo Portillo tenía 19 años, era de San Pedro, pero había llegado a Buenos Aires 5 años atrás para estudiar. Un ladrón lo interceptó el martes por la noche cuando acompañaba a una amiga a su casa, en Santa Elena, al 700 de Barracas. Él trabajaba voluntariamente en una radiográfica del barrio, que es reconocida, y le acompañaba a la novia a la casa y bueno, de un auto lo pararon ahí y le pegaron un disparo para robarle la mochila.